Soy ingeniero de electroquímica. Aprendemos todos juntos, que no es una clase en la que está un proje y una persona sentada, sino que hay voluntarios que saben más que tú, porque hay gente que trabaja en recursos humanos y sabe muchísimo de entrevistas, y entonces aprovechas todo lo que sabe para que nos dé consejos. Me parece algo que es muy enriquecedor. Si te hubiera quedado una recomendación, os diría que siempre despediros y con la mano. Aprendí cómo puedes construir o preparar tu currículum, cómo puedes encontrar trabajo, cómo puedes estar en una entrevista. Este es mi currículum, por las que tengas suerte y para no faltar trabajo. Nos has contratado, Ibra, muy bien. Eso es bonito, es humano. Pones cara a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!